Listo, listo doctor, ya estamos en vivo, ahí ya se debería ver en YouTube, entonces primero que todo pues muy buenas noches a todos nuestros asistentes, para nosotros es un honor tenerlos aquí en esta nueva sesión del módulo de, esperen un segundito que tengo acá, perdonen un segundo. Bueno, listo, ya solucionamos el inconveniente del inicio, bueno, entonces les decía que muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo módulo de oncología, esta nueva sesión, es un honor para nosotros tener al doctor Andrés Rica Ortez Sosa en esta ponencia, la cual se denominó Guías de Manejo Basadas en Riesgo para Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino. Nosotros somos el Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, un grupo creado por y para estudiantes de medicina, en donde nos encargamos de realizar este tipo de ponencias y de invitar a especialistas muy especiales de nuestra región, de nuestro país y también invitados especiales internacionales. Sin más, quisiera darle la bienvenida a doctor Andrés, el auditorio es todo suyo. Bueno, muchas gracias Carlos, Santiago, a todo el grupo de INIC por la invitación. Bueno, me han colocado un tema un poquito duro de exponer, pero voy a tratar de que lo podamos entender y hacer un recorrido para todos lo más ameno posible. Entonces, vamos a empezar. ¿Están viendo mi pantalla y me están escuchando? Sí señor, todo está perfecto. Gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación actual y el contenido de esta presentación, bueno, primero vamos a hacer un recuento histórico y estadístico. Vamos a hablar del BPH como un factor de riesgo y oportunidades de actuación en prevención del cáncer de cuello uterino. Voy a recordar las guías colombianas porque es importante y algunas cosas voy a decir al respecto y de las estrategias de tamizaje en cáncer de cuello uterino. Voy a hablar de las nuevas guías de la ASCCP, de la Asociación Americana de Colposcopia y Patología Cervical del año 2019, que han pasado un poco como de agache o desapercibidas por cuenta de la pandemia. También voy a referirme al tema de nomenclatura, a los patrones de riesgo y umbrales de intervención, a los escenarios de decisión. Vamos a hacer unos casos clínicos rápidos y las conclusiones. Muy bien. Para recordarle a las personas, George Papanicolao comenzó con su trabajo de las frotis vaginales y para establecer los cambios en las células desde 1920. Desde esa época empezó esta historia para detección del cáncer de cuello uterino. Posteriormente se establecieron las primeras tasas de mortalidad de cáncer en cuello uterino, que estaban en esta época en 36.3 por 100 mil. Van a ver ahora cómo está Colombia. Posteriormente, hacia los años 40, se hizo la primera publicación respecto a cáncer y los cambios en los frotis vaginales, cérvico-vaginales. Un lapso de tiempo en que no hubo ninguna publicación hasta que este señor Harold Hausen descubrió que había una relación entre el cáncer de cuello uterino y el virus de papiloma humano y esto empezó a cambiar las cosas. Posteriormente se creó el sistema de TESDA, que tiene una nomenclatura que vamos a mencionar. Estados Unidos ya presentaba, después de todo este tiempo, una reducción de la tasa de cáncer de cuello uterino a 7 por 100 mil, después de haber estado en 36 por 100 mil. Y se empezaron a establecer los testeos para BPH, los primeros aprobados por la FDA antes del 2000 y posteriormente la recomendación del co-test en las pacientes por encima de los 30 años con citología. Es decir, hacer test de BPH y hacer citología. Bien, hacia mediados de los 2000, 2006, 2007, se aprobó el Gardasil, que es la vacuna contra el BPH y también se aprobó el Cervarix, que es la otra vacuna. Esta es para 16 y 18 y esta es para 16, 18, 6 y 11 y después el Gardasil 9, que incluía adicionalmente 5 subtipos de BPH oncogénicos. Hacia los años 2015, entre 2015 y 2020, se aprobaron los test para identificación de BPH y genotipificación, este que es el COVAS 4.800 y ya se empezó a finales de, llegándolo al 2020, a recomendar el screening primario, el tamizaje primario con virus de papiloma, con el test del virus de papiloma humano, en vez de hacerlo con citología como tradicionalmente siempre lo hemos conocido. En cuanto a las estadísticas mundiales, pues nosotros tenemos el cáncer tecoyuterino siempre está entre el séptimo y el noveno lugar, con 600.000 nuevos casos en ambos sexos en 2020. Estas son las últimas estadísticas de Globocan y de ellos 341.000 personas murieron. Igualmente, ya en mujeres es el cuarto después del deceno, colon y pulmón y en la mortalidad, miren, donde también está de cuarto, con 7.7%, aportando 341.000 muertes. En Colombia, la situación, acuérdense que les dije que las tasas en Estados Unidos estaban en 7 por 100.000, en Colombia están en casi 15 por 100.000, con una mortalidad del 7.4 por 100.000, con 4.000, casi 4.500 casos anuales y 1.900 muertes. Estos son los datos de 2020 para Colombia. Y se calcula que este año vamos a estar con todo este tema de pandemia y la dificultad en el acceso a los servicios de salud por encima de los 5.600 casos. Se ha establecido que el principal factor de riesgo para que una persona tenga cáncer, o que una mujer tenga cáncer de cuello uterino, es el virus de papiloma humano. Este tiene una prevalencia entre el 14 y el 30% entre los 18 y los 65 años de las mujeres y el 84% de estos son oncogénicos. Afortunadamente, el PPH se aclara solo, hasta un, podría aclararse hasta un 90%, y ustedes ven que muchas de las lesiones regresan solas a pesar del médico, o sea, sin ningún tratamiento. La persistencia es mayor en mujeres de más de 30 años y esto se asocia a esta persistencia con virus altamente oncogénicos que ya les voy a presentar y la presencia de co-infecciones. La incidencia acumulada del MIG 2 a 9 años es de 24% y la de cáncer en cuello uterino a 3 años posterior de que se le había diagnosticado un MIG 3 a una señora llega en países como la India al 42%. O sea, que este es un problema real y un problema, un gran problema. Bueno, quiero recordar esta parte porque es importante saber por qué este virus de papiloma humano, cómo es que él hace para generar la infección, para generar el daño que posteriormente llega a producir, a cambiar un tejido normal y llevarlo hasta un cáncer invasor. Entonces, quiero mostrarle que este virus tiene unas proteínas con las cuales se presenta y estas proteínas, así como lo hace, por ejemplo, el virus este que nos tiene fregados, que es el virus de... del COVID, el SARS-CoV-2, ese virus también es un poco diferente, pero también se une a los receptores celulares, sobre todo de la capa basal y él, a través de estas proteínas de la cápside, se une y genera un proceso de infección que va de abajo hacia arriba en el epitelio y va consumiendo poco a poco las células hasta ocupar totalmente el epitelio y generar lo que nosotros conocemos como un cáncer in situ y posteriormente un cáncer invasor. Este virus tiene una acción oncogénica por cuenta de las proteínas que ya miramos aquí, que son la E6 y la E7, en el sentido en que el virus actúa alterando estas otras proteínas celulares que son la P53, que como ustedes recuerdan es el famoso guardián del genoma que actúa deteniendo el ciclo celular en caso de que haya mutaciones. Como el virus de papiloma humano altera el P53, pues se produce una transformación celular y hay una acumulación de mutaciones celulares que finalmente genera las células del cáncer. Por otro lado, el virus altera la unión de esta proteína del retinoblastoma al activador E2F, es decir, genera que haya una proliferación descontrolada a nivel cervical, a nivel de las células cervicales, tanto escamosas y también glandulares, generando finalmente cáncer. Entonces, digamos que el virus tiene un mecanismo de acción que nosotros lo podemos ver en algunos cambios de la colposcopia, de un cuello de apariencia completamente normal con unos cambios iniciales que luego se aumentan y posteriormente terminan en cáncer. Los tipos de BPH que más frecuentemente se han encontrado en piezas de cáncer de cuello uterino son el 16, el 18, el 33, el 31, el 45 y el 52. Todos estos tipos de virus son oncogénicos y nosotros sabemos que actualmente hay más de 205 virus subtipos de virus de BPH, pero estos son los que más generan problemas y sobre todo el que más nos genera problemas por persistencia es el virus de papiloma humano 16 y el 18, principalmente el 16. Entonces, este es como el modelo de decisión de lo que pasa según la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros queremos idealmente? Pues atacar o intervenir en una paciente sin infección con una prevención primaria con la vacunación, con estas vacunas que ya mencioné, Cervarix o Gardasil o Gardasil 9, entre los 9 y los 14 años de las niñas, ¿sí? Pero si no logramos esto, miren, nosotros empezamos con un buen ritmo de vacunación, llegando a un momento incluso a tener más del 70% de pacientes vacunados, pero después de lo que sucedió en Carmen de Bolívar, actualmente estamos oscilando un porcentaje de vacunación niñas entre el 17 y el 20%, y yo creo que lo más importante, yo creo que en una enfermedad como esta que puede generar cáncer de cuello uterino, lo principal es la prevención, pero bueno, si no podemos prevenir, pues tenemos que hacer prevención secundaria, contamizaje y tratamiento del precáncer, una vez se ha instaurado la infección por DTH, pueden pasar varias cosas, que el virus se aclare solo y regrese a una paciente que ya no tiene el virus, o que progrese a una lesión intrepitelial de bajo grado o que progrese después a una lesión intrepitelial escamosa de alto grado y que esto finalmente después de una evolución natural genere un cáncer de cuello uterino por persistencia, esto puede suceder tanto en las células escamosas como en las células glandulares y ya cuando estamos en este punto o estamos ya al final de este punto pues ya lo que nos queda es los tratamientos que todos conocemos de cirugía de colonizaciones etcétera entonces y de histerectomías entonces por eso la OMS para 2030 propuso una estrategia que se llama 90-70-90 es decir tener el 90% de las niñas vacunadas les recuerdo Colombia están cerca del 20% o sea que están muy por debajo de lo que propone la OMS 70% de mujeres entre los 35 y los 45 años ya tamizadas adecuadamente y un 90% de mujeres identificadas y ya tratadas logrando una incidencia de menos de 4 casos por 100.000 el país a nivel mundial que está más cerca de tener esto acuérdense que nosotros estamos en casi 15 por 100.000 es Australia que está en 5 casos por 100.000 entonces y cuando uno ve las estadísticas de cuánto se necesita para bajar 2 a 3 casos por 100.000 por año uno se da cuenta que cada país demora entre 10 y 20 años o sea que para bajar de 15 a 4 creo que nos vamos a demorar bastantes años aún haciendo las cosas bien entonces y reducir la mortalidad en 3.4 un 30% de lo que actualmente tenemos entonces bueno esto resumen cuáles son los las las fases de infección del BPH posteriormente la persistencia viral que es lo que genera el problema la progresión clonal y la invasión del que genera cáncer de cuello uterino este es el manejo tradicional digamos el que encontramos en las guías del ministerio de salud que los invito a que las lean es la guía 44 la última que tenemos que es la de 2014 que nos decía o nos dice mejor dicho que nosotros entre los 20 que empezamos a tamizar pacientes después de los 25 años es decir después de los 25 años hacemos citología entre los 25 y los 30 años y que después de los 30 años realmente el tamizaje se debe hacer con virus de papiloma humano o sea nosotros con test de BPH entonces yo lo que veo es que seguimos haciendo citología a todo el mundo o sea citología y citología y citología y no se solicita el test de BPH y me parece que es importantísimo que se pida el test de BPH porque así está establecido en la guía que incluso esta guía pues ya lleva 7 años y miren lo que está y ya les voy a contar cómo va avanzando esto esta guía después dice que dependiendo de las lesiones encontradas se va a hacer colposcopia y dependiendo de los resultados de colposcopia se hace tratamiento que puede ser pues vigilar a la paciente o hacerle un tratamiento ablativo o sea una crioterapia o cualquiera de estos tratamientos de cauterizaciones o excisionales como por ejemplo el LEDS o el LIP esto es prácticamente lo mismo son las siglas de long loop excisional transformación son o sea tratamientos excisionales de la zona de transformación y este es este significa este sweats quiere decir que se hace con alambre recto y este NETS es que se hace con una aguja de la excisión de la zona de transformación o los tratamientos clásicos de histerectomía ampliada o radical y bueno aquí no metí el famoso colon frío que cada día pues estaba más más en desuso pero que si no tenemos la oportunidad de hacer estas estas recepciones con radiofrecuencia pues se tiene que hacer conizaciones en frío entonces y en medio de todo esto está la tamización para población rural que tiene difícil acceso a los servicios de salud que se llama viabilí o sea inspección visual con ácido acético inspección visual con lúgol que se hace entre los 30 y 50 años la citología miren la sensibilidad que tiene es un examen con una baja sensibilidad pero tiene una buena especificidad y el test de bph tiene una buena sensibilidad y una especificidad que se está por encima del 90% y cuando se hace ecotest es decir se hace citología más bph el rendimiento de los dos da para una sensibilidad del 97% pero no mejora la especificidad la especificidad que está en un 81% y toda la bibliografía que ustedes encuentran en la parte inferior de esta presentación es la que soporta la información que yo les estoy dando entonces este es el riesgo que la manera como clásicamente se ha manejado según resultado se tomaban las decisiones de colposcopia o de biopsia o posterior a la biopsia y colposcopia tratamientos como las conizaciones con radiofrecuencia o los conos en frío o las histerectomías entonces fíjense que esto es lo que clásicamente hemos hecho o sea si nosotros teníamos lesiones en la citología ASCUS o lesiones de bajo grado o de alto grado por ejemplo un virus de papiloma humano positivo pues estos pacientes seguramente iban a colposcopia biopsia y algunas incluso iban a tratamiento con lo que ya mencioné esto es lo que cambia con lo que yo les voy a presentar hoy respecto a las nuevas guías de la ASCSP pero revisemos cuál es cómo se hace cuál es la guía de tamizaje para cáncer de cuello uterino por encima de los 30 años en Colombia utilizando la prueba de tamizaje con virus de papiloma humano ya les dije que entre los 25 y los 30 en Colombia lo que nosotros hacemos es citologías pero después de los 30 la recomendación es que se haga BPH si la prueba es positiva o si la prueba es negativa hay diferentes conductas si nosotros tenemos una prueba negativa pues simplemente el tamizaje se va a prueba con BPH en 5 años como ya les mostré en esta el esquema es citología normal al año se controla sigue normal a los 3 años se controla sigue normal a los 3 años se controla y así sucede intensivamente después de los 30 si el BPH es normal pues se controla a los 5 años y si sigue normal otra vez a los 5 años y eso es a lo que se está refiriendo este algoritmo que es el que está publicado en la guía del ministerio de salud la guía 44 pero si nosotros tenemos un resultado de la prueba de BPH positiva pues entonces tenemos que hacer citología y si la citología sale negativa puedo repetir al año y medio una prueba de BPH si la prueba sale negativa pues vuelve a tamizaje a 5 años según nuestra guía pero si la prueba después de que usted le ha hecho citología y sale negativa a los 18 meses o sea al año y medio la prueba sale positiva la señora se tiene que ir a una colposcopia de manera inmediata y el manejo según los hallazgos si por el contrario después de hacer tamizaje de haber tenido una prueba positiva se le hace citología y la citología sale con cualquiera de estos resultados pues nosotros tenemos que tomar las siguientes decisiones o sea esto que voy a decir acá es lo que está resumido en esta diapositiva en esta diapositiva entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos? pues que tenemos una citología después de una prueba positiva de BPH entonces con estos resultados o sea atipias escamosas de significado de atipias escamosas con alto riesgo de lesión intrepitial de alto grado una lesión intrepitial de alto grado lo que se conoce como ustedes han visto en la nomenclatura que ahorita la voy a mencionar como NIC 2003 pues estos pacientes van a colposcopia con biopsia exocervical y biopsia endocervical entonces si la biopsia sale negativa o sale una lesión de bajo grado usted tiene que definir a quien le hizo esa biopsia si una paciente que tiene una una imagen colposcópica con una zona de transformación visible o lo que se conoce como una zona de tipo 1 y en ese caso usted tendría que revisar la placa la placa de la citología que lo mandó a este a este lado si el diagnóstico es igual esa paciente probablemente por encima de los 30 años lo que necesite es una colina o una conización diagnóstica o terapéutica repito las conizaciones hoy en día pues se prefieren hacer con los dos métodos exicionales en la medida en que haya la disponibilidad del de los instrumentos con equipos de radiofrecuencia pero si no hay la disponibilidad pues se puede hacer con o frío con bisturí si la revisión de la placa da un menor diagnóstico pues simplemente vuelve a prueba de VPH a los 18 meses si nosotros lo que tenemos es una zona de transformación de tipo 2 o 3 es decir que la zona es este este borde o este límite es donde se hace el cáncer entre las células escamosas y las células glandulares está hacia adentro como en los tipo 2 o los tipo 3 entonces se hacen conizaciones diagnóstico terapéutica hay discusión sobre si adicionalmente se hace muestreo también endocervical con cualquier lesión intrepitial con márgenes negativos se vuelve a una a una prueba de VPH en año y medio entonces digamos que estos algoritmos es importante tenerlos porque porque le definen a uno cómo va a tomar la decisión respecto a lo que van a encontrar y eso es lo que nos dice nuestra guía colombiana estos este algoritmo es para la parte inferior inicial que está en referencia con las con los resultados anormales de las células glandulares bueno entonces este es para los que tienen lesiones glandulares digamoslo así es decir una prueba positiva y la citología no le sale nada en las células escamosas sino en las células glandulares y en otra especificación esas pacientes van directamente a colposcopia miren que aquí si hay una diferencia con con respecto a lo anterior estas señoras van a colposcopia biopsia exo y endocervical si la biopsia es negativa o resultado una lesión de bajo grado pues esta señora se tiene que definir si va a conización o si la biopsia es negativa o de fácil seguimiento podría requerir una prueba de ADN BPH un test de BPH mientras que si la biopsia sale positiva o sale un adenocarcinoma ya el manejo se hará según los resultados ya podría ser una conización o incluso dependiendo de otros factores una cirugía mayor entonces igualmente para estas que tienen que estas las células glandulares atípicas que favorecen neoplasia también tienen un algoritmo parecido digamos manejo según el diagnóstico de patología o que van a conizaciones diagnósticas bueno en pacientes menopáusicas estas son situaciones especiales digámoslo así en las pacientes menopáusicas muchas veces uno puede ver bien el cuello o hay mucha atrofia en estos casos las pruebas de BPH son muy útiles y si uno tiene una citología en la citología de triaje que le hace junto con la prueba de BPH y le sale negativa o ascus en las nuestras guías las recomendaciones que estas pacientes vayan a colposcopia y biopsias y hay que mirar que no vaya a haber lesión endocervical por eso es importantísimo que según los hallazgos se le haga biopsia endocervical a todas estas pacientes que van a colposcopia que son menopáusicas si obviamente el resultado es negativo uno podría volver a hacer una prueba de BPH pero si le sale una lesión de alto grado debe manejarla según resultado igualmente si le sale una citología de alto grado pues esta señora va a colposcopia biopsia si la colposcopia biopsia sale de alto grado manejos en resultados y le sale negativa una lesión de bajo grado está obligado a hacer colonización porque estas pacientes pueden esconder en el canal endocervical lesiones porque uno no logra ver completamente muchas veces la zona de transformación entonces recomendaciones estándar de la colposcopia para estos pacientes no utilizar al azar en pacientes con tamizaje que tenga menos de lesiones de alto grado sin evidencia de BPH 16-18 o pacientes con colposcopia normal pues no requieren biopsia perdón si va a ser la toma de las biopsias haga 2 a 4 biopsias en las pacientes con indicación especial si usted encuentra una zona cetoblanca o hay metaplasia o cualquiera de las anormalidades que están hoy en día determinadas en los estándares de colposcopia biopsia endocervical no se le puede hacer embarazada o sea se puede hacer en no embarazada en pacientes sobre todo que tienen zona de transformación incluida endocervical como en la 2 o en la 3 o pacientes con metaplasia u otra anormalidad es mejor hacer biopsia endocervical siempre hay que tener en cuenta que cuando se hacen biopsias muchas veces se piensa solamente en hacer la biopsia exocervical y hay que tener en cuenta que muchas veces no vemos bien la zona de transformación y la biopsia endocervical es mandatoria esto es para decirles por qué la citología ha ido siendo reemplazada como tamizaje primario por el test de BPH porque cuando solo se hace tamización con citología en este estudio desde el 2008 Dillner ya venía diciendo que cuando había una citología negativa mira había más incidencia de NIC3 por 10.000 pacientes por 10.000 personas mientras que si se hacían tamizajes de HB BPH negativo con con estas pacientes pues la incidencia era mucho menor y si se hacían los dos pues mucho menor entonces por eso que fíjense que si se encuentran citologías positivas con BPH positivo la incidencia del NIC3 es mucho mayor que cuando ambos exámenes son negativos que es prácticamente cero y esto se ve reflejado en los umbrales de riesgo que yo ahorita les voy a mostrar respecto a este estudio que fue muy importante la decisión de que BPH el test de BPH fuera ganando espacio en vez en vez de la citología para hacer tamizaje de cáncer de cuello uterino quiero contarles que este estudio ATENA concluyó algunas cosas que la citología en mujeres entre los 25 y los 29 años tiene una menor sensibilidad que el test de BPH pero es más específica que el test de BPH fue en este estudio fue realizado con una técnica de captura híbrida fueron las primeras que se hicieron ahorita les muestro cuáles hay el incremento de sensibilidad agregando la citología es solo del 5% y el uso de genotificación para BPH 16 y 18 resulta en un incremento en el rendimiento para la detección de pacientes con IP3 en contraste con el uso de la citología el uso combinado de test de BPH y citología líquida en base líquida que ese es otro punto que nosotros tenemos que ver para nuestro medio parasitología que tiene L-CIL o H-CIL o sea lesiones de bajo grado o de alto grado con referencia a la colposcopia es una estrategia que puede ser recomendada para la detección oportuna del NIC3 y ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto entonces se sabe que hay una relación entre la persistencia de la infección por virus de papiloma y la incidencia de las lesiones de alto grado como por ejemplo en el NIC2 el CREM publicó esto en el 2017 y dijo mira cuando hay una persistencia conocida del virus de papiloma humano sobre todo los oncogénicos de más alto riesgo hay una mayor incidencia en la aparición de neoplasia intrepitial cervical de tipo 2 o más incluyendo el NIC3 entonces ¿cuál es la utilidad de la prueba de BPH? respecto a lo que estamos haciendo estamos en el 2021 y realmente tenemos que cambiar la idea de que únicamente para cáncer de cuello uterino lo que tenemos para ofrecerle a la señora es una prueba de citología una citología común y corriente entonces ya nos dice la guía por encima de 30 años en Colombia ya está establecido usted debe pedir prueba de BPH prueba de BPH y las EPS están en la obligación de hacerla eso está en el plan obligatorio de salud ¿por qué? porque nos sirve como triaje de las anormalidades de bajo grado halladas en la citología si el BPH es negativo pues la paciente sabe que el riesgo es bajo y puede espaciar la vigilancia entonces no la tiene que hacer cada año pero si el resultado es positivo esto lo puede orientar hacia la realización de colposcopias según el resultado de la citología también nos puede servir como un test de curación después de tratamiento de vigilancia si nosotros vemos que el BPH ya se negativiza pues probablemente la señora ya no tiene ningún tipo de problema también obviamente como ya lo hemos dicho como test de tramizaje primario como se ha establecido en las pacientes por encima de los 30 años entonces ¿cuáles son las estrategias de tramizaje que nosotros conocemos para hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora? uno pues la citología sola que ojalá se pudiera hacer con base líquida con cualquiera de estas que son las ideales o prueba de BPH o test de BPH con citología en Estados Unidos ya con las nuevas guías está esto establecido para pacientes por encima de los 25 años pero como ya les mostré en nuestras guías está para pacientes de más de 30 años o sea usted aquí en Colombia todavía por guía digamos así si uno habla de pertinencia o de correlación entre lo que dice la guía y lo que uno debe hacer como médico en su consultorio pues si le llega paciente entre los 25 y los 29 tendría que pedirle citología pero si le llega por encima de los 30 años tendría que pedirle test de BPH con citología refleja para pacientes que viven pues lejos en zonas rurales apartadas pues estaría el viabilis y lo nuevo es esto la genotipificación del BPH y la genotipificación extendida en cuanto a los resultados que uno ve cuando le reportan el diagnóstico histopatológico pues está la inmunohistoquímica P16 y el KI67 que le sirve para diferenciar lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado o pacientes con riesgo de tener alto complicaciones con el alto grado con genotipificación de BPH de alto riesgo y lo nuevo es la genotipificación con RNA con expresión del E6 y el E7 que son esas esas proteínas que que produce el virus que son las que indican que hay una alta replicación estos son los test de detección de BPH que nosotros tenemos disponibles en muchos aquí en Colombia también yo veo que aquí en Pasto hay muchos test de detección basadas en este que es el Aniplex 2 que es coreano de Sijin no he visto aquí que todavía se haga el test de Becton Dickinson Clarity que detecta DNA para E6 y E7 que son partes del virus como ya les dije de replicación activa ni he visto a Pima que es el que está ahora en boga en los Estados Unidos que es un test para RNA mensajero E6 y E7 viral o sea general bueno ya casi no se ven estos de captura híbrida y tal o pues creo que los hospitales de aquí pueden tener este que es el de Roche el Cobas 4800 que es una PCR in vitro porque ya no se hacen de captura híbrida sino que ya la mayoría de los nuevos test para BPH se hacen con PCR estos son el último aprobado es el OnClarity en 2018 y bueno ya vamos a entrar a lo que son las guías de la SCP de 2019 estas son guías que pues realmente es muy difícil controvertirlas porque se realizaron teniendo en cuenta datos de 1.5 millones de pacientes o sea que quien hace un estudio de este tamaño entre los 25 y los 65 años ¿sí? que tuvo en cuenta una validación de esta fundación que se llama Kaiser Permanente que incluyó las cortes del CDC también del estudio de OnClarity HPV que solo este tuvo 45 mil pacientes 33 mil pacientes este el de la Atena que tuvo 42 mil pacientes y Nuevo México el registro de Nuevo México que lo dirigió la doctora Cosette Wheeler que tenía que tenía más de 200 mil pacientes y todas estas entidades participaron en la validación en los estudios en los reportes y en los análisis regresivos que se hicieron para decir lo que vamos a decir es lo que estamos diciendo en esta charla entonces estos fueron la distribución según las edades de toda esta población que como les repito fue una población inmensa de 1.5 millones entonces los principios de estas nuevas guías de la asociación americana se basan en BPH dice que el BPH se usará como base para la estimación del riesgo para presentar el NIC3 o más y se podrán usar solas o en COTES con citología a partir de los 25 años y eso sí cambia las cosas porque están diciendo pues que que es más importante el BPH que la pues que la misma citología pero que todavía la citología por tener una importante especificidad pues todavía es válida pero la base es el BPH el test de BPH el manejo deberá ser personalizado basado en riesgo calculado a 1 a 5 años de presentación de NIC3 usando umbrales de riesgo para acción clínica es decir dependiendo de cuánto riesgo se genera pues se decide qué se va a hacer y ahorita les muestro cómo se establecieron tres tipos de pacientes pacientes que no tenían antecedentes pacientes sin antecedentes patológicos o malos digamos que tenían BPH negativo y citología negativa y pacientes con antecedentes es decir que tenían test en los últimos años 5 años que tenían alguna alteración las guías deben permitir la incorporación de nuevos test y los informes corposcópicos en relación a este estudio debían seguir los estándares de la SCP del 2017 el objetivo principal era evitar el cáncer detectando el NIC3 teniendo en cuenta que un 30% de estos se pueden convertir en cáncer las pautas se aplican a todas las pacientes que tienen código uterino igual manejo para igual riesgo calculado por presentar NIC3 o sea a diferencia de las anteriores días que se basaban no en riesgo sino en resultado y había que tener un equilibrio entre beneficios y daños porque muchas de las pacientes que por ejemplo tempranamente se les hacía diagnóstico de un NIC1 o un NIC2 o terminaban una conización entonces y ya una señora muy joven pues ya con una conización encima entonces lo que se buscaba con estas nuevas guías con estos umbrales de riesgo para NIC3 era limitar que haya mucha intervención sobre estos pacientes es decir evitar pruebas e intervenciones en pacientes que realmente no tenían el riesgo suficiente para ese tipo de intervenciones la aplicación de las pautas estas pautas son para pacientes completamente asintomáticas con resultados anormales y son aplicables a mujeres en los Estados Unidos y eso sí lo dice que es para pacientes en Estados Unidos es decir no son guías que tengan la obligatoriedad de adoptarse en otros países la colposcopia podrá ser diferida en algunos casos como ya les voy a mostrar como ASCUS o lesiones de bajo grado con BPH positivo con antecedente de BPH negativo y las guías hacia el tratamiento expedito se amplían para algunos casos como por ejemplo las lesiones de alto grado con test de BPH de alto riesgo 16 y 18 con HCL previo tratado que da un riesgo de más del 60% los tratamientos exicionales son preferidos a los ablativos es decir en este caso sí si uno va a tomar un tratamiento por riesgo en estas pacientes es preferible hacerle un LIV un LETS un NETS cualquiera de esos un SWETS en vez de hacerle una cauterización o sea realmente en ese sentido si son muy claros y en 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 la adenocarcinoma min situ es preferido definitivamente el tratamiento exicional la observación o vigilancia en la conducta preferencial en las lesiones de bajo grado como por ejemplo el NIC1 después de NIC2 o NIC3 testeo con BPH a los 6 meses y luego por 3 años la vigilancia se continúa a intervalos de 3 años en pacientes de más allá de 25 años es aceptable siempre que la esperanza de vida del paciente y su estado de salud sean adecuados es decir ya no ya no se establece que las pacientes se las vigilan hasta los 65 años sino que se continúa el control siempre que la señora la mujer puede ir a hacerse este test sin problema o incluso su misma citología o sea podría estar 75 80 años y se puede seguir haciendo si la condición de salud general de la persona lo permite controles la vigilancia con citología solo es aceptable si no es factible realizar test de BPH o pruebas simultáneas en estos casos se recomienda que sea con más frecuencia de intervalos de 6 meses cuando se recomienda la prueba de BPH o la simultánea anualmente y se recomienda la citología anual cuando se recomienda intervalos de 3 años para BPH o la prueba simultánea es decir que si si la recomendación estándar es cada 3 años de control se baja 1 si solo es con citología y si es cada año se baja 6 meses bueno los informes de citopatología deben estar basados en la terminología escamosa no genital inferior LAST y la organización mundial de la salud eso es para digamos para decir cuáles son los términos que se utiliza y todas las pruebas de detección BPH primarias positivas deben tener prueba de triaje en espejo es decir citología refleja realizada ojalá en la misma muestra de laboratorio y así lo hacen ellos o sea ellos hacen y yo he visto resultados aquí en PASCO o sea que hacen test de BPH y citología simultánea y esto me parece supremamente importante se recomienda vigilancia continua con BPH o test a intervalos de 3 años durante 25 años después del tratamiento y el manejo de lesiones de alto grado como estas que están acá es decir que se continúa mientras la señora tenga buena salud muy bien los resultados de la citología para recordar la nomenclatura cuando digamos NIL se refiere a citologías negativas ASCUS pues lo que ya ustedes saben células escamosas atípicas de simplicado indeterminado LESIL lesiones de bajo grado generalmente lo que se conoce como NICUNO lesiones escamosas atípicas que no pueden excluir lesiones de alto grado es la que se llama SSH las lesiones glandulares atípicas las lesiones intrepitiales escamosas de alto grado y el casi norma escamoselular entonces esa es la nomenclatura que generalmente vamos a ver en las diapositivas entonces esto es para mostrarles cómo fue que empezó el tema de lo de riesgo para toma de decisiones y esto es uno de los artículos que se publicaron desde 2016 que dice que el corte cuando uno toma un corte de 4% de riesgo para NIC3 pues mira lo que cae ahí caen las pacientes con ASCUS que normalmente son pacientes que antes estaba pensando que se mandaban a colposcopia pacientes con citología negativa estas pacientes también y estas pacientes que tenían virus de papiloma humano negativo y ASCUS entonces se decía si tienen riesgo de 1.8 1.4 estas son de la corte de Kaiser Permanente ¿no? de la corte del norte de California entonces si uno tenía estos resultados por debajo de este umbral probablemente estas señoras las que tenía que hacer un control de vigilancia y no por ejemplo no hacerles colposcopia ni hacerles biopsias nada de eso entonces y fíjate que aquí incluye a estas pacientes que tienen lesiones de bajo grado mira estas también caen en riesgo de 1.4 entonces esto si ya cambió la perspectiva porque nosotros estamos acostumbrados de que siempre que teníamos una paciente ASCUS o NIC1 o este tipo de resultados esos pacientes iban directo a colposcopia siempre entonces y esto podía terminar en cualquier cosa incluso una conización entonces este es el cambio las tres actitudes que se pueden tener pues son vigilancia el control puede hacer al año a los tres años o los cinco años dependiendo de los resultados o lo otro que usted podría hacer es una colposcopia o lo otro que podría hacer es el tratamiento entonces este corte del 4% es lo que determina en estas guías de la SCP de 2019 que es lo que vamos a hacer si nosotros calculamos un riesgo según los resultados del BPH combinado con la citología y nos da por encima del 4% entonces estas señoras van a colposcopia si está por encima del 25% pues va a tratamiento versus colposcopia y si está por encima del 60% probablemente tiene que ir directo a tratamiento ¿tratamiento cuál? pues lo que ya hemos dicho generalmente de lo menos de lo más conservador a lo más a los tratamientos más agresivos o sea idealmente una aconización que como ya he dicho varias veces se prefiere que sea con radiofrecuencia con LED cualquiera de esos y si estas pacientes están por debajo del umbral del 4% de riesgo pues estas señoras van a controlar un año o a 3 años o a 5 años dependiendo de en qué rango están si el riesgo es menor de 0.15 pues a 5 años entre 0.15 y 0.54 a 3 años y si están entre 0.55 y 4 pues vienen a controlar un año entonces miremos cuáles fueron los escenarios de decisión que establecieron los de la cohorte de Kaiser permanente para para mirar este tema si hay personas que apenas se están conectando a esta charla pues no creo que pues dieron una los que ya han estado desde el principio pidieron una charla y ahora viene otra entonces no se han perdido de la parte jugosa de lo que queríamos o de lo que queremos exponer en el día de hoy entonces estos son los escenarios de decisión un escenario uno es una paciente que tiene una historia desconocida o sea no se sabe si esa señora se hizo citología ni nada ni VPH ni nada y sin tamizaje previo el escenario otro escenario es pacientes que si se hicieron un VPH y que ese VPH de entre los 5 años previo les salió negativo el escenario 2 son pacientes que no requirieron corposcopia y que una tuvieron una historia de un VPH positivo pero una citología que estaba normal la otra historia de VPH negativo y ascus historia de VPH negativo y un ninguno por ejemplo el escenario 3 es pacientes que si requirieron un colposcopia biopsia y que el resultado fue por ejemplo bajo grado menos de NIC2 o alto grado entonces y finalmente las pacientes después de colposcopia con biopsia y que tenían un NIC tratado por ejemplo si les trataron un NIC2 y que posteriormente tenían VPH y COTES negativo entonces las variables como ya les dije la historia previa el resultado actual del VPH y el resultado actual de la citología y esta parte que me parece importante cuál era el riesgo para hacer un NIC3 inmediato dentro del siguiente año o un riesgo a dos cinco años entonces yo he diseñado estas tablas o sea estas tablas no las van a encontrar en ningún lado porque son o sea las cogí y las extracté de las tablas que ya más adelante les voy a mostrar que son muy complicadas de como de mirar pero pero me parece que este es un buen resumen y estas tablas si no las van a encontrar en ningún lado yo las hice y las hice especialmente para esta charla porque me parecía práctico definirlo así entonces si usted tiene resultados de una citología actual y le sale una citología NIL o sea normal con cualquier resultado negativo de BPH con cualquier historia desconocida o de HPV negativo HPV negativo o HPV negativo con un asco esos pacientes tienen un riesgo de menos de 0.15 y pueden ir a control en cinco años esto es importantísimo saberlo entonces porque cuando usted tiene un BPH negativo y tiene una citología negativa esa señora usted la puede volver a citar en cinco años pero a cuáles citan tres años que tienen un riesgo entre 0.15 y 0.54 pues pacientes que tienen cualquiera de estos resultados de citología ASCUS o citologías normales pero que tienen BPH negativo o sea si usted tiene un ASCUS y el BPH negativo pues esta paciente se puede ir a control en tres años porque todos estos riesgos están entre 0.15 y 0.54 igualmente si usted tiene un paciente con una historia de HPV positivo con una citología normal y el resultado dos veces del BPH le salió negativo y dos veces de la citología negativa pues la puede citar en tres años igualmente si tiene en este caso que me parece bien importante si tiene virus de papilón un antecedente de un BPH negativo con un NIC1 por ejemplo y la paciente el resultado actual es negativo y la citología es normal también la puede citar en tres años pacientes que por ejemplo han tenido NIC2 o NIC3 tratado con un cotest negativo dos veces seguido o sea usted le hizo un cotest le volvió a hacer otro cotest al año y la citología obviamente está negativa por el cotest negativo pues esta señora se va a control dentro de tres años ¿cuál es B al año? pues pacientes que tienen por ejemplo historia desconocida que el BPH es negativo y que tienen un NIC1 normalmente estas pacientes que a usted le llegaba la citología NIC1 se iba a colposcopia estas pacientes ahora usted puede tomar según estas decisiones del Kaiser Permanente de las nuevas guías de las ASCCP usted las puede controlar en un año o sea no necesariamente tiene que enviarlas a colposcopia igualmente si usted tiene un HPV negativo tiene un virus un test de BPH negativo y le sale un NIC1 también puede venir a control en un año y esto es muy importante pues si cambia las cosas si usted tiene por ejemplo una paciente con HPV negativo el resultado actual del BPH es positivo y la paciente le sale con un resultado de citología negativo pues esta paciente también puede venir a control en un año si entonces fíjense como este este historial sobre todo cuando el HPV es negativo es muy importante para poder tomar las decisiones de control en esta que por ejemplo el HPV es positivo con una citología normal el nuevo BPH es negativo y le sale cualquiera de estas ASCUS NIC1 o sea por el hecho de tener el HPV negativo en el control usted la podría volver a citar a un año entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque a veces uno está pensando siempre que cual NIC1 ASCUS y estas cosas siempre van directo a colposcopia y fíjense y fíjense que con estas nuevas guías que son basadas en riesgos entonces uno podría tomar la decisión de no mandarlas directamente a colposcopia sino de citarlas al año a estas pacientes bueno aquí hay más ejemplos por ejemplo una paciente que tuvo un NIC de alto grado un NIC2 o un NIC3 se le hizo tratamiento y la paciente llega con un BPH negativo y la citología le sale NIC1 o ASCUS esta paciente también puede ir a control dentro de un año entonces ¿a cuál es a colposcopia? pues generalmente las pacientes que tienen resultados de citología de alto grado ¿sí? y algunas que tienen de bajo grado como estas pero que tienen BPH positivo entonces si tienen de alto grado en general si tienen de alto grado y tienen BPH positivo ¿sí? tanto actual como anterior pues estas pacientes van a colposcopia mejor porque el riesgo está entre 4 y 24 esto es básicamente lo mismo también si tienen resultados de citología de alto grado ¿sí? con BPH actual positivo y antecedente de alto grado pues esta señora se van a colposcopia también esta es parecida y en tratamiento preferido ¿quién se va a tratamiento? pues generalmente las pacientes que tienen resultado actual positivo con un resultado de una citología de alto grado es decir tienen la citología con un NIC2 NIC3 un ASCUS HIGH o tienen unas células o sea anormalidad en las células glandulares pues estas señoras o tienen pues lo que se dice un H-CIL es decir NIC2 NIC3 lo que ya mencioné y tienen BPH positivo estas señoras se van a tratamiento preferido porque incluso algunas podrían tener riesgos cercanos al 60% entonces solamente hay este caso por ejemplo que le sale el BPH negativo pero es una citología de alto grado pero el antecedente de la paciente es un H-TB negativo y en esta que es por ejemplo la historia es desconocida el BPH negativo solo la citología es de alto grado es de alto grado la recomendación y el tratamiento preferido en esta paciente es una situación especial por eso tiene este asterisco y usted podría definir en ella hacerle una colposcopia pues está en 25 el riesgo como ustedes ven está en límite de la decisión para decidir si es colposcopia y estas son las tablas que trae la SCP y que están resumidas en lo que ya les dije escenarios de historia desconocida resultados de BPH y riesgos entonces aquí le dice tiene un riesgo de 2.1 inmediato pues estos pacientes se van a un año de seguimiento pero si está por encima de 4 4.4 pues esta señora se va a colposcopia yo hice estas tablas también para que miramos miráramos como con dibujito cuáles se iban a colposcopia entonces por ejemplo estas que tienen BPH negativo pero una citología de alto grado pues eso se llama colposcopia definitivamente pero si uno tiene una lesión de bajo grado con HPV negativo pues esta señora se va a controlar un año y si definitivamente tiene una citología normal con BPH negativo pues esta señora se va a controlar a 5 años estas son las tablas más o menos tan resumidas en que ya les dije pacientes que tienen historia de BPH negativo 5 años antes ¿cuál se van a colposcopia? las que tienen al hacerle el nuevo BPH BPH positivo y una citología francamente anormal sino en general estas pacientes se van a control de seguimiento al año al año y si tienen HPV positivo con un ASCUS HIGH pues esta señora si se va a colposcopia habiendo tenido un HPV positivo pero el nuevo es HPV negativo y el nuevo es HPV positivo con un ASCUS HIGH o sea un riesgo una lesión que podría ser de alto grado y ahí están las tablas más o menos son los resúmenes de lo que anteriormente mencioné en las otras tablas entonces aquí en este caso se dice ¿cuál es el manejo del NIC1 por biopsia precedido en la citología ASCUS HIGH esto es muchas veces pasa esto o sea le sale a la persona una citología células camosas atípicas con posible lesión de alto grado estas señoras depende de la edad que tengan si tienen más de 25 años o menos de 25 años acuérdense que si tienen menos de 25 años es preferible no hacer intervenciones por la edad de la paciente pero si tienen más de 25 años al control al año puede suceder que tenga una citología negativa entonces va a control a 3 años si tiene una citología anormal pues el manejo es según los resultados pero si les llega a salir una lesión de alto grado a esta paciente de más de 25 años si al año a los 2 años o a esta de menos de 25 a los 2 años si es preferible hacerle un procedimiento decisional es decir un lead un lead un lead lo que ya mencioné entonces NIC1 dependiente de los controles de citología se toma esas decisiones manejo del NIC1 por biopsia precedido una citología de un lead de alto grado esto también también es controvertido pues son situaciones especiales si usted tiene un NIC1 que le dio en la biopsia pero la citología era de alto grado usted dice yo que hago aquí pues la cita a un año por el resultado de NIC1 y si todos los testner siguen negativos pues los tiene que citar lo sigue siguiendo a los 3 años pero si hay anormalidad lo maneja según el resultado si la lesión le sale de alto grado entonces ahí sí tiene que tomar la decisión de hacer un proceso un procedimiento decisional o sea que los resultados citológicos de alto grado si nos sirven para definir en los seguimientos qué vamos a hacer con las pacientes entonces estas tablas es para más o menos indicar lo mismo qué pasa si yo por ejemplo tengo un test precolposcopia de bajo grado con una historia de colposcopia de menos de NIC2 y el actual resultado es un HPV positivo con un ASCUS pues esta señora se va a control al año o sea estas pacientes que tienen estos resultados de bajo grado no requieren una nueva colposcopia o no requieren tratamiento contrario a lo que antes se tomaba la decisión y miren que la recomendación tiene un índice de confianza de 100 de 100% o sea es una decisión absolutamente soportada en estos casos en los cuales hay resultados de alto grado previos así la historia sea de NIC2 pero el BPH es positivo y el resultado de la citología es de alto grado esta si es una situación especial en la cual se manda a la paciente a tratamiento directo igualmente si la citología aquí así el BPH sea negativo es preferible enviar estas pacientes a colposcopia entonces fíjense que esta por ejemplo con HPV positivo se manda a tratamiento pero esta con HPV negativo se manda a colposcopia entonces depende del resultado este número es el que define de riesgo que es lo que vamos a hacer con las con las pacientes en un caso clásico es cuando usted tiene un NIC2 o NIC3 previo tratado tiene un resultado de citología de alto grado con resultado de BPH positivo nuevamente pues esto podría ser una persistencia con una citología de alto grado esta señora tiene que ir a tratamiento entonces y aquí miren que el riesgo está por encima del 63% aquí la pregunta la pregunta que da para charlas es estos pacientes por ejemplo van a recono o estos pacientes ya van a histerectomía pues depende depende de depende de la paciente depende de la edad de la paciente de la paridad etcétera el deseo de fertilidad etcétera pero que si se puede hacer recono si se puede hacer y usted tendrá que definir si esta paciente le hace un recono o si incluso podría enviarla a un histerectomía entonces y estas pacientes que ya han sido tratadas con NIC y que después van a control y dos veces el HPV ha sido negativo y también dos veces el resultado de la citología ha sido negativo pues esta señora se puede seguir a tres años entonces no tiene ningún problema si solamente ha tenido un control HPV negativo y una citología negativa pues esta señora hace un co-test de control después de un NIC dos o un NIC tres se van a un año de seguimiento si al año todo sigue de negativo se van a tres años entonces esto es un ejemplo por ejemplo este es un ejemplo de paciente con HPV positivo y ASCUS ¿cuál es el manejo? pues según la recomendación un riesgo de 4.5 es corposcopia hace una nueva visita y el resultado de la perdón visita la corposcopia el resultado es NIC1 entonces el riesgo de 2.9 entonces usted la cita al año y después al año le hace un HPV y le sale positivo y el resultado de la citología es ASCUS la puede volver a citar al año si al año el HPV le sale negativo y le sale la citología normal pues la puede citar a los tres años pero si por el contrario el HPV le vuelve a salir positivo y le vuelve a salir la citología ASCUS como al principio la recomendación aquí es hacer una corposcopia entonces aquí les voy a dar unos ejemplos de cómo se toman las decisiones o sea en unos casos una mujer de 32 años se presenta para un examen de detección niega haber tenido una corposcopia de tratamiento en el pasado pero sus registros médicos no están disponibles por lo que se desconoce su historial es una paciente que no tiene historia conocida y los resultados actuales son tiene ASCUS y tiene un VPH positivo cuando uno se va a la tabla el riesgo es 4.4 en este caso la conducta es colposcopia ¿dónde está esto? pues en la tabla lo voy a devolver no se ve bonito devolverse pero pero les voy a mostrar ¿dónde está esto? historia desconocida HPV positivo ASCUS riesgo 4.4 conducta colposcopia entonces ustedes me dirán y entonces cada vez que nos llegue estos resultados que nos toca buscar las tablas pues hay una aplicación como todo ahora hay una aplicación en la cual uno mete esos datos donde le pregunta historia conocida desconocida desconocida resultado de la citología ASCUS resultado del VPH positivo riesgo se lo calcula 4.4 y ahí mismo le dice la conducta para facilitar las decisiones hay una una aplicación de la ASCCP esta aplicación tiene un costo de más o menos 10 dólares la pueden conseguir caso 2 una mujer de 35 años se presenta para la prueba de detección niega haberse sometido a una colposcopia o tratamiento en el pasado y la documentación del historial médico muestra que su último resultado fue una citología normal con VPH negativo los resultados actuales son ASCUS y VPH positivo se va a la tabla el riesgo es 3.8 conducta seguimiento un año así funciona y ojo no que en este caso ASCUS y VPH positivo cualquiera pensaría esa señora se tiene que ir a colposcopia la conducta de seguimiento un año una mujer de 32 años se presenta para seguimiento su historial es un resultado más contundente hace un año que fue NIL y VPH positivo su resultado es hoy ASCUS y VPH negativo riesgo 2.6 conducta seguimiento un año si una mujer tiene un resultado L-CIL positivo para VPH L-CIL y positivo para VPH seguido una biopsia que muestra que tiene un icuno se presenta para seguimiento al año y su resultado es ASCUS positivo ASCUS y positivo para VPH riesgo 3.1 y esta paciente va a seguimiento es decir estos resultados de bajo grado generalmente van a seguimiento y este caso a un año mujer de 3 que tiene antecedentes de NIC3 que se trató con un procedimiento de decisión diagnóstico se le hizo se le hizo LED se le hizo porque tenía un NIC3 o sea una lesión de alto grado se presenta seguimiento y los resultados son citología normal y VPH positivo riesgo 5.8 esta señora se va a colposcopia estos son los casos en que puede ser que el VPH siga persistente en esta señora y en estos casos como el antecedente es un NIC3 es mejor revisarla con una colposcopia y se dice que el tratamiento si se decide hacer un cono pequeño con un LED pequeño pues es aceptable la paciente tiene antecedente de un NIC3 ¿sí? y seguido de una prueba VPH negativa de control se presenta para seguimiento y su segundo resultado es decir al otro año que usted le hace otra vez un VPH el resultado de la prueba también es negativo esta señora puede ir a seguimiento en tres años como ya les dije pacientes que son tratadas con lesiones de alto grado y que los seguimientos son VPH negativos pueden ser seguimientos de cada tres años no hay que estar haciéndole citologías y cosas de cada año sino que se pueden ir a tres años finalmente quería decirles que ahora hay una nueva propuesta de manejo que es congeneotipificación extendida y esto es lo último que hay en manejo y entamización de cáncer de preuterino y probablemente las conferencias que ustedes escuchen están en relación con esto tiene que ver con que hoy en día es posible a través de los de estos paneles de estos kits que ya les mostré un clarity y todos estos hacer tipificación con los subtipos de VPH estos 16, 18 y 31 han demostrado ser esto está en otra charla que se llama genotipificación extendida pero traje esta diapositiva para mostrárselas es decir si usted tiene estos tres positivos 16, 18 y 31 estas señoras no tienen que pasar por nada más van directo a colposcopia pero si usted tiene cualquiera de los otros subtipos estas señoras si van a citología si el resultado es más que ascus le va a colposcopia y si el resultado de la citología es normal puede controlarlas al año si estos si este resultado de estos subtipos son negativos pues esta señora se va a un tamizaje rutinario o si tienen una citología y un BPA citología negativa de VPH negativo con un resultado de citología normal o ascus también se pueden ir a tamizaje rutinario es decir quedan para tamizaje rutinario los ascus y los VPH todos estos VPH que son los más frecuentes estos 14 negativos entonces si están en negativos pues esta señora se va a tamizaje rutinario o si tiene un resultado de la citología normal o ascus pero si tiene cualquiera de estos positivo por darles un ejemplo hoy me llegó una señora que tenía una citología negativa con con un resultado de un 59 positivo según la nueva guía usted tendría un 59 positivo o sea este la citología normal podría serle seguimiento a un año pero si por ejemplo le llega a salir una citología ascus high o sea a-s-c-h o un i2 esta señora tendría que ir directo a colposcopia si usted hace genotipificación y lo que sucede es que le sale un 16 un 18 o un 31 usted a esa paciente la debe enviar directo a colposcopia y yo lo digo porque ya en Pasto estamos teniendo algunas personas que tienen acceso a este tipo de resultados de algunos laboratorios entonces si uno tiene las posibilidades más avanzadas o sea si uno tiene la posibilidad de tener una paciente por eso le digo no todo el mundo es igual si hay pacientes que ya tienen la posibilidad de tener screening primario con BPH ¿sí? y citología en base líquida y tiene que entrar a este algoritmo debería entrar a este algoritmo aunque no se han actualizado las guías lo que sí es cierto es que probablemente hacia un futuro muy cercano las guías vayan a estar adaptadas a este sistema y esto está publicado por este doctor que ha publicado otros artículos más y ha tenido bastante acogida entonces yo pensaría que lo próximo que vamos a tener es tipificación extendida de BPH y toma de decisión según los resultados si usted tiene cualquiera de estos otros subtipos diferentes al 16-18 le tendría que hacer citología pero si tiene positivo esos tres tiene que hacerle colposcopia directamente entonces fíjense cómo cambian las cosas según lo que va evolucionando la tecnología y las pruebas diagnósticas entonces con conceptos que subyacen a las guías un test negativo de BPH reduce definitivamente el riesgo no positivo después de uno negativo habla de que puede hacer una nueva infección un test de BPH positivo después de otro positivo habla de una persistencia es decir sale el BPH positivo usted le hace control al año y vuelve a salirle positivo pues seguramente está persistente y esto aumenta el riesgo a pesar de un test de BPH negativo después de uno positivo persiste el aumento de riesgo o sea no se debe echar a la borda la historia del BPH negativo un test negativo luego de una positividad es que regresa a la paciente un control de seguimiento a 3 a 5 años como ya lo mostré las colposcopias indicadas en sospecha de bajo grado cuyo resultados menor anitos reducen el riesgo y los resultados de citología de alto grado deben orientar hacia una colposcopia casi siempre sí o sí prácticamente las decisiones de manejo actual de las pacientes ya para terminar que entran a tamización por cáncer de coyo uterino van a ser definidas por los niveles de riesgo y no por los resultados aislados y en este algoritmo de decisión van a ser tenidos en cuenta los antecedentes y los resultados actuales de tanto test de BPH y citología hay tendencia a la realización de test de BPH para tamización en cáncer de coyo uterino en pacientes por encima de los 25 les repito en nuestra guía estos test se realizan en pacientes por encima de 30 años los test de BPH no por encima de 25 pero en Estados Unidos ya se están haciendo por encima de 25 en Europa en Europa también en Australia también en Portugal la citología sigue siendo válida pero idealmente ojalá en base líquida y entiendo que los laboratorios aquí de patología y los que procesan citologías pues cada vez la tendencia más es que vayan a base líquida y la genotipificación extendida va a constituir en un futuro próximo en lo que va a tener relación con el tamizaje y los algoritmos de toma de decisiones en las pacientes entonces en resumen lo que les quiero transmitir es que los test de BPH en pacientes como dice nuestra guía por encima por encima de los 30 años deben estar en nuestra cabeza para poderlos solicitar es decir recordar que hoy en día hay más tendencias de hacer estos test de BPH que hacia hacia hacer citología ¿sí? recuerden que se pueden hacer citología citología y de BPH al tiempo entonces pero no no encontrar la actitud de un médico hoy en día pidiéndole a una señora de 35, 40, 50 años citología solamente citología ¿no? pues ya sabemos que tenemos estos test de BPH y usted ya sabe que si ese test de BPH por ejemplo le sale negativo probablemente esa señora lo tiene que comprar en 3 a 5 años y no tiene que volverle a hacer citología ni nada de eso entonces seamos prácticos y para eso sirven estas actualizaciones yo no estoy diciendo que la citología no sirve para nada lo que estoy diciendo es que tanto nuestras guías nacionales como internacionales dicen que los test de BPH son los que permiten definir riesgo y según ese riesgo es que se toman las decisiones de que se van a hacer las pacientes entonces ese examen hay que solicitarlo de tal forma que uno pueda tomar una decisión un poquito mejor informada sobre la paciente que tiene al frente bueno les agradezco yo creo que nos repasamos de tiempo pero pero creo que era importante que que habláramos este tema que que pues creo que es de mucho interés para para las personas entonces no sé si todavía los que quedan pues tienen alguna pregunta y pues con mucho gusto bueno primero que todo muchísimas gracias doctor de verdad muchas gracias por actualizarnos sobre todo a nosotros que estamos aún en el pregrado realmente le aplaudo muchísimo su presentación y créame que significa muchísimo en nuestra formación y en nuestra próxima práctica clínica tenemos algunas preguntas en youtube entonces vamos a pasar a una ronda muy corta de preguntas entonces la primera es ¿cuáles son las ventajas o por qué se prefiere realizar procedimientos exisionales con radiofrecuencia versus cono frío? gracias pues la respuesta es la siguiente pues hay hay varias razones ¿sí? los conos con bisturí tienen mayor riesgo de hacer por ejemplo complicaciones como por ejemplo sangrado tienen mayor riesgo de posteriores al cono como por ejemplo la estenosis ¿sí? tienen bueno es sangrado estenosis es decir como tal son más mórbidos que los que los que las conizaciones digámoslo así que se hacen con estos equipos de radiofrecuencia pero ojo ¿no? hay una condición importante para utilizar utilizar los equipos de radiofrecuencia que se deben utilizar con los instrumentos adecuados es decir con las con las asas adecuadas y con los los timing y los la intensidad de la de la energía que se utiliza para hacer los leds o los con o los o los lit de manera adecuada por otro lado cuando se hacen con los fríos se ha visto o sea con los con bisturía a esos que me refiero se ha visto que las consecuencias desde el punto de vista del tema de la de los embarazos posteriores de las pacientes tienen más complicaciones por ejemplo es más frecuente ver partos pretérminos o incluso abortos en pacientes que han tenido con los fríos en vez de que se haya realizado procedimientos excepcionales con con asas de radiofrecuencia perfecto doctor muchas gracias la siguiente pregunta nos dicen en caso de que exista un antecedente familiar desea es indicación de hacer seguimiento de citología o prueba de ph más tempranamente o se sigue manejando el mismo esquema 1133 o 155 en pacientes que por ejemplo tuvieron un carcinoma in situ si entonces si que se les hizo por ejemplo una conización una conización y los márgenes de esa conización fueron negativos se le pueden hacer controles iniciales al año y si si el bph está negativo e incluso pues ya no ya no necesitaría pues esto se pues se seguiría el protocolo de seguimiento con bph negativo si año año o sea dos cotes seguidos y después se puede seguir a 3 a 5 años en las pacientes que se les han hecho esterectomías por ejemplo una esterectomía ampliada por un carcinoma in situ esas pacientes en general pues no habría razón para para hacerles para hacerles el bph pero en algunos casos dependiendo de cómo se hizo esa esterectomía etcétera se recomienda que se le hagan que se le haga algún control de tipo de citología perfecto doctor y nos vamos con la última pregunta no se escucha si ahí se está escuchando si perfecto entonces la última pregunta nos dice buenas noches doctor en mujeres con esterectomía se debe hacer el mismo tamizaje según la guía para detectar lesiones precancerosas y de cáncer de cuello uterino en el mismo que en a ver la repito en mujeres con esterectomía se debe hacer el mismo tamizaje según la guía para detectar lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino no o sea si son por ejemplo esterectomías que se hicieron por una miomatosis uterina no requieren no requieren tamizaje en las cuales ojo ojo no en las cuales se quitó por completo el cuello no porque recuerden que hay pacientes que hay pacientes que que les dejan el cuello porque les hacen esterectomías subtotales y eso es una esa es una pregunta importante porque estas guías están referidas a pacientes que tienen cuello o sea si una paciente no tiene cuello pues no requiere el tamizaje y si además fue operada por una patología venida perfecto doctor bueno muchísimas gracias en el chat de youtube tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones por su magnífica ponencia en cuanto a las estadísticas de youtube llegamos a 100 reproducciones totales estuvimos en un pico de casi 40 personas conectadas simultáneamente y pues nada muchísimas gracias realmente por hacer por ser partícipe de nuestro módulo de oncología y de nuestra iniciativa hecha por estudiantes nada a todos los asistentes los invitamos a revisar nuestro canal de youtube y nuestras redes sociales donde también tenemos material académico que les puede ser de gran utilidad así que muchísimas gracias doctor Andrés bueno muchas gracias a ustedes muy amables y a todos los